El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando éste termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Continuamos en la reflexión de la enseñanza del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto. Su mensaje en este pasaje que hemos escuchado ahora se refiere a la predicación del Evangelio. Y Pablo enseña que si él predica, no es por su propia iniciativa, sino es que ha sido enviado. Y no es que él sea muy elocuente, muy sabio. Es una misión. Y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Esto es para cualquier cristiano bautizado. La palabra, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Pues para eso he sido enviado. Para eso he sido hecho hijo de Dios. Hoy en nuestro tiempo pareciera ser que todo permanece dormido. No encontramos predicadores. Y un predicador no necesariamente es un sacerdote. Laicos predicadores. Laicos que anuncien el Evangelio. Imagínense para hacer hoy un retiro. No hay quien vaya a dar un tema. Porque tiene miedo, porque no se prepara, porque no lee. No hay predicadores. Un ejemplo de estos predicadores lo tenemos hoy en este día. San Juan Crisóstomo. Un gran predicador. Tanto que este nombre Crisóstomo significa boca de oro. Era tan elocuente en la predicación. ¿Por qué? Porque estaba lleno de Dios. Porque la predicación no solamente es enseñanza de una doctrina. Sino es un testimonio. De la vida de fe. De lo que uno cree. Un testimonio que se tiene que dar. Desde la palabra de Dios como lo hace San Pablo. ¿Sí? El mismo San Pablo justifica que él anuncia el Evangelio. ¿Por qué ha sido llamado por Dios? Y dice, si yo lo hiciera por mí mismo. Yo tendría derecho. Porque todo el predicador dice, tiene derecho al sustento. A vivir de la predicación. Pero dice San Pablo, yo renuncio a ese derecho. O sea, es una libre determinación de San Pablo. Renuncio al derecho que tengo de vivir de la predicación. Justifica a San Pablo que él podría estar viviendo de eso. Además, es buen predicador. Sin embargo, dice, renuncio y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Da testimonio de su propia vida. Porque el Evangelio que anuncia no es solamente para los demás. Es para el mismo. Todo aquel que anuncia el Evangelio no lo hace para los demás. Habrá quien lo haga. Así que quien tenga esa intención. Seguramente que sí habla. Yo no conozco a alguno así. Pero a lo mejor alguien sí lo puede conocer. Que anuncie el Evangelio. Solo porque crea que tiene tanta sabiduría. Sin testimonio es imposible. Sin que la palabra de Dios sea primero para el predicador. Será inútil una predicación de esa manera. San Pablo dice, yo me he hecho todo a todos. Para ganármelos a todos para Cristo. Es que la predicación tiene esa finalidad. Ganar a todos para Cristo. Pero con el testimonio de vida. ¿Cuánto tienen que dejar? Porque exige sacrificio. Aquellos que se dedican a la predicación. Sean laicos, sean religiosos, sean sacerdotes, en fin. Y es necesario porque dice Jesús hoy en el Evangelio. Cuando enseña a sus discípulos. Piensan acaso que un ciego puede guiar a otro ciego. ¿Quién puede anunciar el Evangelio si antes no lo ha conocido? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Dice porque los dos caerán en un hoyo. Por eso el discípulo también no es superior a su maestro. Le basta ser como su maestro. Cuando termine su preparación será como su maestro. O sea, no se trata de un aprendizaje, les repito, de algo doctrinal. ¿A qué preparación se refiere entonces? Para ser como su maestro. Hasta que lleguemos, como dice San Pablo, a ser uno con Cristo. Cuando Cristo se haya fundido en nosotros. Y nosotros estemos fundidos en Cristo. Es entonces cuando el discípulo habrá llegado a ser como su maestro. Y a eso estamos llamados todos. A ser como el maestro. Todos los bautizados. Ser como nuestro Señor. Pues hoy, queridos hermanos, pidamosle a Dios. Primero que nos quite o nos ayude a apartarnos de la actitud de soberbia. De pensar que nosotros somos mejores que los demás. De pensar que nosotros podemos decirle al otro. Quítate la viga que llevas en el ojo. Cuando es una simple paja. Y la viga la llevamos nosotros. Que nos ayude a quitarnos de la vista eso. Para que podamos ver bien. Luego que nos conceda su Espíritu Santo siempre. Y nos impulse y nos mueva para anunciar el Evangelio. No una doctrina, como hemos dicho, sino un testimonio. Si no anunciamos el Evangelio, tenemos que preguntarnos si tenemos fe. Si podemos dar testimonio de lo que creemos. Ahí. Tenemos que cuestionar nuestra fe. Por ello, pidamosle a Dios que nos conceda su Espíritu Santo. Nos llene de su sabiduría. Para que nos dispongamos también a anunciar su palabra. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.